Los rayados del Monterrey presentaron a los tres refuerzos para el torneo Clausura 2012, a los jugadores Otonel Arce y Ángel Reina y al entrenador de porteros Alberto Aguilar. A ser más grande de lo que es el club, eso es mi única mentalidad ahorita y dispuesto a ayudarle lo más que pueda. Lo pasado es pasado y vengo preocupándome a partir de hoy. No para nada porque Chupete es un gran jugador y aparte buen compañero, entonces creo que no sería carga puesto que nadie va a ocupar su lugar. Yo no vengo a tapar a Chupete ni mucho menos, vengo a aportar con todo el equipo y apoyarlos a ser mi nuevo lugar en este club. Sé lo que representa esta playera, no había tenido la fortuna de estar en un club tan grande, una institución como lo es Monterrey, pero más que pesarme o me motiva a seguir trabajando, a seguir haciendo bien las cosas, yo sé que es un nuevo evento, pero vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de demostrar el bote de la confianza que me tuvieron ellos y te digo, no me queda más que demostrarlo en otra cancha. Sí, por supuesto, yo creo que como le dicen, no menosprecias a San Luis ni mucho menos, yo tampoco lo hago, al contrario, estoy muy agradecido con esa institución que me vieron a hacer futbolísticamente y te digo, ahora que me toca estar en Monterrey, sé que es una mayor responsabilidad y que por supuesto me compromete a seguir trabajando de mejor manera que como lo venía haciendo en San Luis. Hoy, hace unos días, se cumple un año también y es la misma persona quien se comunica con un servidor para invitarme nuevamente. Yo estoy muy contento de estar, de ser otra vez invitado a pertenecer a esta gran institución. Yo considero que sí, está bien cubierta, sí, sí está bien cubierta, no creo que haga falta ninguna otra persona más. Yo creo que Jonathan tiene un gran potencial para poder destacar más de lo que ha hecho si él se lo propone. Creo que, no creo, es portero de selección, él es portero de selección, ¿verdad? Y va a volver a la selección. Ese es un reto para un servidor.